hola amigos de forjado en coco buenos días estamos aquí otra vez una vez más con un nuevo modelo bueno dos nuevos modelos de pieza vale se ven exactamente igual pero a cada pieza cada una voy a quitar algo diferente de la otra pieza quitaré esto de aquí y de este quitaré lo de en medio vale a ver qué tal cómo me queda y cómo se ve a ver si no se me rompe no sé ya lo averiguaremos ahora que vamos a cortar ahora vamos a empezar a cortar vamos a sacar los trozos las piezas a marcar y luego ah 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 ¡Gracias! 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 la sierra con esta y luego repasaré con una punta, vale, pero vamos a, ahora vamos a sacar el otro coco, vale, que lo tengo dentro. Vamos a sacar el otro coco, vale, que lo tengo dentro, vale, que lo tengo dentro. Vamos a sacar el otro coco. Listo. Bien. Y ya está. 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 Y ya está.